¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es un viernes 31 de marzo y es muy temprano, vamos a madrugar, vamos a la trabajación acá con estos muchachos, con el Junior, con el Ezequiel y con la familia aquí Sánchez Hernández que van a trabajar y pues bueno, vamos a persignarnos aquí con la Virgencita y que todo nos vaya bien el día de hoy porque así se juntan los dólares aquí en Topeca, Kansas. Acompáñenos. 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 muy bonito, haciendo muy bonito día acá los muchachos nos platican que aquí así como sale el sol en 5 minutos se vuelve a meter se nubla, llueve, neva es un clima medio locochón entonces pues el día de hoy está hasta bonito el día no está haciendo ni frío ni calor, ya está soleado es muy temprano, muy temprano a la mañana pues nos vamos a ir a almorzar vamos a ir a la almorzada acá con la familia Sánchez ¿qué más se piden? Hernández, ¿verdad? Sánchez Hernández almorzar, a ver qué nos tiene preparado acá la señora ¿cómo le dicen? Nena, ¿verdad? a la señora Nena entonces después pues a seguir la jornada de trabajo acá estos muchachos andan en la en la desconstrucción, no vamos a creer, construyendo en la construcción aquí les vamos a dejar su información para que si usted tiene ganas de remodelar aquí en Topeka, Kansas estamos hablando de Topeka y sus alrededores en Topeka, Kansas vamos a mostrarles que aquí hay muchachos trabajadores y bien rápidos oiga y sobre todo pues bueno que hacen ahí de todo en cuestión de remodelación de pues de casas así es de que quédense con nosotros vamos rumbo dicen que para la casa no hay burro huevón ¿verdad? este vamos a ir a almorzar y este a ratito continuamos acá los muchachos andaban ya pues terminando lo que es un un baño y andan allá dándole los últimos detalles y pues ahorita les ponemos la historia de de lo que ellos ya estaban muy avanzados ya andan en las últimas pero para que vean cómo queda su trabajo le viene hechacito así es de que mientras tanto yo les les voy mostrando aquí la ciudad de Topeka, Kansas por acá de este lado vemos un es como un parque así es de que pues hay de todo hay de todo y pues que está enverdeciendo ya por ahí el pastito si se mira verdecito porque pues acaba de pasar su invierno y pues aquí si neva mucho y antes digan que está medio verde son pero tiene sus seis meses de invierno y seis meses que entra la primavera el verano punto así es de que ahí andamos conociendo y disfrutando pero también usted junto con nosotros así es de que pues bueno dicen que del trabajo a la mesa no hay segunda llamada así es de que vámonos a almorzar y a ver qué andan haciendo por acá en la casa oiga pues mira aquí andamos mostrándoles algo de lo que vamos a almorzar rellenados mira nomás rellenos nomás para antojarles poquito acá que doña nena nos va a hacer unos chiles rellenos y pues quién somos nosotros para no decirle que no dice que que se nos antojaba para almorzar mañana le dije ay señora pues con el mole que nos hizo ahora más que suficiente y pues bueno aquí les mostramos para que vean que aquí estamos haciendo unos chiles rellenos sobre todo a gusto a gustito aquí en Topequicanzas y pues al cien y pasadito pues bueno ya están los chiles muy tempranamente miren nada más qué delicia de chiles estos rellenos cómo estás Daleisa bien voltea aquí a la cámara ven para acá no corras Daleisa nada ya corrió miren aquí los están haciendo para que vean que no es mentira madrugaron hacer estos chiles rellenos acá la señora doña nena que anda acá haciendo los chiles rellenos y huelen deliciosos y que tienen un montón y que no acaban ¿verdad? ¿quieres un chilito Daleisa? ¿no quieres? no me gustan no te gustan se enchilan pero mira yo sí me voy a comer uno huelen deliciosos ¿cómo ves Daleisa? ¿cómo van a hacer esto? pues no quieres salir en la cámara corres ¿quieres salir? ven pues acá estamos en modo de preparación poniéndoles la harina poquito poquita porque es bendita pero pues para que salgan menos ¿verdad? y tienen por acá un montón miren todavía todos los que ya hicieron y todos los que les faltan así es de que aquí madruga la gente estilo estilo Santa Rita Jerez Zacatecas con la familia Sánchez ¿qué? ¿cómo apellens? Sánchez Hernández los saludos a don el de Moel que me acordé él es Hernández a todos los Hernández por parte de esta familia que es que viven acá por la orilla de Santa Rita saliendo rumbo a lo de Nava ¿cierto o falso? sígale haciendo yo no le voy a entretener usted sígale haciendo llega nomás bien a estorbar ¿era? no les ando antojando les ando antojando a ver Dalesha ¿tú quieres decir algo? sí ven Dalesha ella anda que con toda la pila ancien y pasadito bueno vamos a comer unos ricos y deliciosos chilitos como ven ustedes dicen si se les antoja uno pero aquí no hicieron ni uno ni dos como tres o cuatro docenas para toda la aplicada lo que lleguen de trabajar pues esto es el almuerzo y para algunos la comida y pues para otros va a ser la cena así es de que pues eso es lo que acontece hasta acá en Topeca Cáncer ¿verdad Dalesha? sí hasta que dices algo Dalesha porque tienes vergüenza Dalesha pues bueno ahí vemos el modo de preparación y pues bueno así es como nos atienden por acá en Topeca Cáncer y yo le invito a que si usted tiene o se le antoja o tiene ganas pues bueno le invito a que los prepare en casita y pues en familia es mejor y así es como nos atienden por acá desde Topeca Cáncer y pues bueno esto es unos chilitos rellenos acompañados con su arrocito frijolitos verdurita y pues buen provecho tiene nada más que delicia oiga pues así nos están tratando mire algo bien y pasadito si te gusta Dalesha dale come agarra con tu tío agarra piña así te gustó eso es piña mira ¿quieres más? aquí hay más muy rico oiga delicioso una frutita para que vean que ya no tomo hasta mayo no tomo 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 unas acualaistas y con unos chilitos bien recién hechecitos acompañados de un arrocito y una fruta loca vean acá una frutita si te gustó la piña oye como te digo que estás loca si te digo que estás loca ¿a que no te dije a ti? ¿a que no? no sirve cuál provecho son las 12.20 oiga venimos llegando de un riquísimo almuerzo y pues bueno ya andan aquí recogiendo por el día de hoy ya hicieron su jornada laboral ya se terminó lo que se tenía que hacer ahí les mostramos un poquito del baño que se hizo pues bueno hasta el momento están haciendo últimos detalles recogiendo y pues bueno llevar esto a lo que es la basura y sobre todo en el baño pues bueno ya nada más les hace falta el tallo porque pues se tenía que dejar bien pegado para que puedan ponerle ya nada más los detalles de ahí en más el baño ya quedó listo completo listo para usarse excepto pues bueno la tina que es un jacuzzi y aquí vamos a los muchachones recogiendo todo lo que ellos pues bueno utilizan para su herramienta de trabajo y pues bueno les cuento que está en un clima espectacularmente está haciendo así que solecito bien bonito en la mañana ya ustedes miraban que estaba nublado y estaba haciendo un poco más de aire el día de hoy está menos el airecito pero está soleado y es lo que lo que cabe destacar que está bonito el clima porque dicen que hace una semana atrás pues bueno estaba estaba medio pues frío estaba haciendo llovía todavía y estaba muy nublado y pues bueno aquí ya los pastos ya están reverdeciendo y pues eso es lo que importa así es de que pues bueno aquí andamos con estos muchachones el día de hoy es mi día 2 en Topeca así es de que pues bueno vamos a seguirle chambeando y pues recogiendo toda la herramienta de trabajo y rápido se van las horas aquí de un rato para otro y pues bueno ellos ahí detallando cada detalle por ahí mirábamos que ponían una cosa y otra así es de que pues bueno eso es lo que es el antes y el después de un día de trabajo aquí con los muchachones de Santa Rita ok pues aquí les vamos a demostrar un poquito como quedó ya terminado y pues bueno aquí vemos la puerta color negro y tiene aquí hasta para vaciar allá la ropa sucia y de aquí le echa la ropa y va a caer allá hasta el cesto de basura a la lavadora tenemos aquí cambios de luces ya que por acá pues bueno veanle la diferencia como quedó de los cambios de luces este es un bluetooth y tiene luz de diferentes colores y pues bueno ahí puede escuchar música y mientras está relajado haciendo sus necesidades estos también cambian a un a una luz más intensa hasta la más bajita y pues en el espejo también tiene su su luz para verse y luego pues bueno acá de este lado ya están nada más a punto de finalizar lo que es el le dicen el tallo ¿verdad? aquí para que esto que usted ve aquí estas piedritas son las que llevan aquí todo alrededor y pues bueno ahí está este es un un jacuzzi un baño de burbuja y así quedó ahorita los vamos a poner aquí a un ladito como estaba el baño y como como los terminó oigan pues estamos en el basurero municipal acá de topeca kansas y pues bueno como tipo reciclaje si conoce usted a estos muchachos trabajan andan buscando trabajo mire ellos vinieron a buscar trabajo que tienen ganas de trabajar y pues vienen a ver si les dan trabajo que nomás se andan paseando dicen y pues bueno dicen que quieren manejar un trailer de esos y pues ahorita vamos a ver a ver si les dan jales y si no pues se van y como llegaron pero lo que es basura para muchos para otros es dinerito oigan pues creo que si les dieron trabajo miren ya andan aquí que dijeron que si que bajara a esto a este basural entonces pues bueno les cuento les platico que anda aquí puro paisa puro latino puro mexicano en estas labores y pues bueno vean todo esto del basurero aquí usted puede encontrar mucho bueno bonito y barato más que está haciendo mucho aire ya ven que estoy contiguiendo trabajo muchachos aquí vienen troconas con tralas y tralas unas entran otras salen se pesa y se paga por lo que hacen ahí está desde el metal el fierro por acá la madera serrín y pues bueno va dividido el cartón etcétera entre otras cosas y pues bueno ahí los muchachones andan trabajando entonces esta es la basura para muchos los olores que hay aquí como que no son muy agradables pero trabajo es trabajo desde todo en Kansas allá va el tren miren allá va el tren el cito ya les conseguí acá otra traila le digo a este muchacho cuánto nos paga para para que estos muchachos trabajen dice que no que él no necesita que él nomás la levanta y sola se vacía y pues ahí está que estos nomás van a trabajar en una pero aquí los dejaré un rato a ver cuántas trelas llegan para que hagan la del día y pues yo junto con ellos no es fácil oiga la vida del norte y nomás dicen allá que manden los dólares pues así se ganan los dólares míralos y ¡Suscríbete! 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 ahorita le voy a preguntar a este paisa de donde es solo que hay que trabajar un poquito porque eso pesa como chorrocientos toneladas así se ganan los dólares paisa de donde es usted de donde es de Durango de Durango cuanto tiempo tiene aquí cuanto tiempo tiene acá cuantos años 6 allá arriba Durango señores si ya lo veo hasta que hora sale ah bueno todavía nos faltan unas 3 horas y media más es la una y media no una cuarenta y cinco de la tarde pues bueno ahí es el de Durango trabajando al que quiera sobresalir donde quiera oiga eh pues bueno ahí hay más es de que pues bueno así fue y así será esto te cansas en el reciclo es el basurero pues y aquí pagan por tirar la basura oiga eh es el de Durango es el de Durango que regalo Me están preguntando que a dónde voy a salir Saludos viejo ¿De dónde es usted oiga? De Nicaragua Los saludo a la gente de Nicaragua Que también son por allá del sur Los de Nicaragua Oigan nomás Los que se vienen a la trabajada Ahí sí andan trabajando muchachos Y así se juntan los billetes verdes Pues la madre ¡Fiesta! Para que vean que no es lo mismo No es lo mismo andar tirando fiesta Que andar tirando escombro Y todavía venía a pagar Por tirar todo este desmadre Oigan pues saludos a todos los latinos Mexicanos A los paisanada Y la neta Yo ya me subí al carro Porque está haciendo una depolvadera Terregal No puedo explicarme Cómo la gente de México Nomás se nos ocurre pedir ¡Eh! Mándame primo Pariente Amigo La gente se parte Su vida Acá en Estados Unidos A trabaje y trabaje Y sobre todo Traigo el aire prendido acá Por eso se oye así el zumbido Porque está haciendo calorcito Este Y cómo Pues bueno Cómo Cómo se ganan su dinero Este Y que la gente nomás nos pide Allá ¡Eh! Pues tráeme algo Y mándame Y que los tenis Y que la cachucha Y lo quieren de marca Si no es de marca Mejor no Pero la mera verdad Es Tremenda La situación De De las desmañanadas Las trasnuchadas Pues bueno Ahora sí que Las hambriadas Y todo lo que usted quiera Mira acá vemos A este Canijo que anda Pero sí a todo lo que da Entonces pues bueno Yo este Admiro El trabajo De toda la gente Que viene A este Dichoso Y famoso Sueño Americano Sinceramente Hay que echarle Muchos Ánimos Y todos Los pues bueno Los méritos A los que Han hecho Algo En su vida Porque A eso vienen A sacar a su familia Adelante A hacer Por un bien Para su familia Para su gente Allá en su ranchito En su casa En su En su pueblo Donde sean Pero la mera verdad Que se parten La vida Trabajando acá En el USA Así es de que Pues bueno Esto les quería explicar Yo un poquito Nada más Miren nomás Oiga Las polvadronas Que se echan Pues estos pobres Ingratos Ya se fueron No les quisieron Dar jale Que los vieron Muy flojos Dijeron No aquí se viene A trabajar Y ahí van Ni pedo Vean nomás No se ven Con la terregal Que hay Querían Buena paga Los muchachones Y pues dijeron Bueno Ahí nos vemos Esto es el basurero Municipal Oiga Donde se paga Por venir A dejar basura Vámonos pues Aquí saliendo Del recicle De la basurancia Salud Y este Aquí En este parquecito Mirábamos Un Búfalo Porque aquí Este Estado Se caracteriza Por Por la crianza De estos Vacunos Ahí está El Búfalo Y Ok Pues pasando aquí Por las calles De Topeca Esto fue Un día De Cómo se junta Y cómo Más bien Cómo se barren Los billetes Verdes Ya miraron Ustedes Allí Que no es Nada fácil Y sobre todo Pues bueno Que esto Es Todos los días Y a veces Genial Que todo Esté En orden Y a jalar Y a juntar Los billetes Verdes Aquí En Topeca Pues bueno Así fue Otro video Más De Topeca Kansas Topeca Topeca ¿Suscríbete a Topeca 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 Pues buen provecho Aquí con la gente de donde son Digan, digan, digan Todos de arriba a Santa Rita pues Ah pues, ¿de dónde? La colonia ¿Y acá el tío? De la Luna Ya tiene el contrato firmado Ya está el contrato Dicen allá en Texas Pa' que te casabas, Juan Bien dicho Buen provecho Coman, aquí andamos Está muy rica la jaiba, ¿verdad? Sí, ya comimos También nosotros ahí les estuvimos mostrando Muy rico Y vámonos al alcohol Si el alcohol no viene Ah sí, que al rato vamos a cantarle las mañanitas Acá la que te puso el chique ¿Sí le decían chique? El chicle Ya está Cante y cante las mañanitas Desde hace rato Estaba desesperada ¿Ya están sellando? Ya están sellando Buen provecho muchachos ¿Vale? ¿Vale? Sí Sí Buen provecho Buen provecho Buen provecho ¡Ven! ¡Ven! ¡Rido! ¡Rido, te te echamos una foto! ¿Quién es él? ¿Quién es él? Mi papá ¿Cómo se llama tu papá? Dile, Chapi ¿Cómo me amas? ¿Cómo se llama papá? A ver, dale ahí, ¿cómo se llama papá? Chato No, así le dicen chato, pero se llama Fernando Ah, ¿ya ves? Fernando Mamá Mamá ¿Ya echaron la foto? Hey Vamos afuera ¿Vamos afuera? Sí Vamos afuera Las unchangedes Tamparece ¿Puera por favor? Juan VES la ficha basura ahí en el un chiste de regal ahí lo tengo ahí está el suéter el negro que bajé hace rato la daleisha a través y trabaje oigan estamos en el cumpleaños de edgar o el chicle que lo bautizaron nacida como se llama él con muchas felicidades y pues bueno a la cuenta de tres hay que cantarle el sapo verde una, dos, tres ok a partirlo y pida su deseo también eh que le muerda que le muerda que le muerda parte, parte, pártelo, pártelo primero lo parte vamos a ver que se la parta que se la parta que saque su rebanada y él le muerda todo lo que quiera yo te ayudo ¿a poco le se va a dar? sí no, no se va a salvar hey dile algo al chicle dale 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 ahhh ahhh jajajajaja 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 jajajaja ay ya me dice para que te movías hey 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 foto 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 por el canal allí por favor sí ya 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 yo ay caramba no, 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 una foto con ustedes denle nueva servilletita, sacale Edgar ok, ya, ya, queremos pastel, no queremos enjarramiento no, ya, no me podía ir solo ay, canijo ahí están las servilletas, ahí están dale Isha, dile el happy birthday acá en el chicle dile, dile, dile la lavadora queremos pastel, pastel, pastel queremos pastel, pastel, pastel queremos pastel a quien conocen de todos estos muchachos a ver, allá están muy escondidos están como los niños regañados que quieren háganse para allá primero, ahorita les damos pastel están asustados, están haciendo filas hagan fila, hagan fila ya, queremos pastel ya, no, 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 sigan queriendo feliz cumpleaños Edgar, y ese si van a querer ya lo mordí, ya lo mordí si no te vas a darnos así no sé cómo se parte la madre cómo se parte la madre se lo hacen los mujeres nada, nada, quedito no lo van a ir ah, sí, tráete el cheesecake tú el cheesecake ¿qué es el cheesecake? ¿qué es el cheesecake? ¿qué es el cheesecake? ¿qué es el cheesecake? Ponte, ya me conecta para tomar una foto no es el cheesecake, mamá ¿dónde estás una foto? ¿no quieres? ¡há, está el cheesecake! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!